Vamos a redondear un poquito esta parte de la teoría hablando de algunos conceptos que se presentan continuamente y que uno los tiene que manejar sin duda, sin problema de interpretación así que presten atención a esto, Samo, que ya lo manejen porque es algo muy muy sencillo En R2, cuando estamos en el plano o en el conjunto de los vectores de dos dimensiones podemos tener dos vectores particulares de módulo 1, dos versores uno que es el vector o versor Y que correspondería a 1 en la primer componente y 0 en la segunda podríamos decir 1 en X, 0 en Y o X2 ¿Cómo le pongamos a esto? Es lo de menos, mientras quede claro de qué estamos hablando Este sería el versor Y Otro versor J es el 0, 1 que es 0 en primera componente, 1 en segunda componente Estos versores, un versor, un vector B es versor vamos a ponerlo así, es versor, si y solo si o sea, esto equivale a decir que el módulo de B es igual a 1 la norma, la longitud del vector es 1 en R2, en R3, en el espacio en que yo esté no importa Muy bien En ese caso el vector coincide con su versor que se escribe con este acento circunflejo o capuchita Ahora, estos dos en particular se llaman canónicos ¿Sí? Nombre que van a escuchar más adelante Cualquier vector que yo tenga en R2 lo voy a poder expresar en base a estos dos Supóngase que tengo el vector 3, 4 un vector U igual a 3 en la primer componente 4 en la segunda ¿Cómo sería? 3 veces este y 4 veces 1, 2, 3, 4 este otro este sería ese vector U o sea que el vector U lo puedo expresar como 3 veces el vector I más 4 veces el J se puede usar esta, ese acento circunflejo o una especie de cuernitos que también es muy frecuente vamos a ver cómo esto puede ser igual a esto ¿Sí? Alguien podría decir simplemente y está perfecto que esto es otra expresión de esto vamos a ver cómo llegamos a esto a partir de acá miren yo digo el vector 3, 4 es el vector 3, 0 más 0, 4 acabo de descomponerlo componer vectores es sumarlos lo que vamos a hacer allá lo que vamos a hacer lo que se suele hacer en física y acá también hasta el cansancio sumar vectores eso se llama componer si yo de un vector obtengo dos vectores tales que compuestos me dan el original lo estoy descomponiendo ahora este vector lo voy a expresar como un escalar recuerden que escalar es un número para nosotros por ahora real solamente real que multiplica al vector yo voy a decir que este vector 3, 0 es el vector 1, 0 multiplicado por 3 alguien se podría quejar del lenguaje del vocabulario hablar de una escala de una componente pero de eso se trata hasta que yo no aprenda y asimile el lenguaje y el sentido de muchas de estas palabras todo esto va a ser un misterio ni hablar más adelante fíjense que acá lo que hice fue para decirlo en fácil saqué este 3 como factor entre comillas común entre 3 y 0 en realidad expresé este vector como un escalar por este otro vector acá voy a hacer lo mismo voy a expresar este vector como un escalar 4 por 0 1 1, 0 no es otra cosa que esto así que acá tengo 3 veces el versor y más 0, 1 no es otra cosa que este más 4j esto es para los que tienen miedo de ver esta equivalencia en forma directa y quieren estar seguros de por qué esto lo puedo escribir así y viceversa esto lo puedo escribir así y además lo vamos a dar por sentado bueno otra forma que se menciona en la teoría y que en algún ejercicio de la práctica 5 aparece es la forma forma polar nosotros habíamos visto que cada punto del plano xy o x1 x2 está asociado a un punto perdón cada punto está asociado a un vector disculpenme a un vector cada punto asociado a un punto es redundante y yo eso lo puedo determinar por las dos componentes en este caso ortogonales cartesianas ortogonales pero hay otra forma que es mencionando el módulo o norma del vector la distancia y el ángulo respecto del eje x positivo esa es una forma muy tradicional llamada forma polar ¿cómo la escribo? una forma usual es esta primero pongo el módulo o radio es esta letra ro y después el ángulo tita el simbolito este y el ángulo tita si alguno maneja autocad o cuando manejan autocad van a ver que esta es una forma de indicar puntos en el plano xy al dibujar un plano eso lo llamamos forma polar y con este simbolito distinguimos de esto muy bien x esto es un triángulo rectángulo x no es otra cosa que el radio la hipotenusa por el coseno de tita acuérdense el famoso seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa coseno es cateto adyacente x sobre hipotenusa y de ahí sale el y es ro por el seno de tita de esta manera si yo tengo ro y tita puedo calcular x e y y si lo que yo tengo es x e y y quiero calcular tita y ro voy a tener que hacer esto ro dijimos que es esta distancia la norma del vector el largo del vector por el teorema de pitágoras esto es ro cuadrado igual perdón igual x1 cuadrado más x2 cuadrado o sea que ro es igual a la raíz de x1 cuadrado más x2 cuadrado bueno pero yo lo vi con x y con y acá si está perfecto si esto se llama x y esto es y será la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado o con el nombre que tengo muy bien y tita tita es el ángulo que corresponde acá a partir del eje x positivo y acá surge un problema y ahí es donde trabajar con la calculadora sin entender lo que uno está haciendo es un problema me trae serio problema ¿por qué? porque tita lo puedo definir como el arco tangente de x2 sobre x1 o el arco tangente de y sobre x pero de esta manera yo tengo más de una respuesta para esta función por así decirlo hay varios ángulos cuya tangente corresponde a este si fuera este ángulo también tendría yo o con estos datos este otro ángulo que difiere 180 grados que me da la misma tangente entonces hay dos posibilidades o hacen un dibujo y se fijan para donde van las componentes o lo plantean de esta manera tita es el ángulo cuyo arco seno es x2 sobre ro arco seno de y sobre ro cateto opuesto sobre hipotenusa y tita es el arco coseno de x1 sobre ro arco seno de x sobre ro perdón arco seno no arco coseno es acá coseno acá es arco seno o sea el ángulo cuyo seno vale esto y otro ángulo cuyo coseno vale esto si se cumplen estas dos y yo encuentro un valor de tita el mismo que cumpla esto y esto estoy bien yo prefiero usar esto y hacer un pequeño dibujo siempre bueno esta es la forma polar ustedes han visto algo de forma polar en la práctica de complejos los complejos se escribían de una forma polar así de una forma trigonométrica que eran los mismos dos datos el radio y el ángulo puesto de otra manera con seno con seno y la unidad imaginaria como una conclusión de eso como una relación con eso los complejos son vectores el plano de los complejos equivale a un plano de r2 ¿si? bueno hasta acá no hay mucho más sobre la notación los versores ¿qué pasa acá? en r3 cuando yo tengo voy a poner el tradicional X las ordenadas el Y y el Z incluso estos tienen nombres propios abscisas ordenadas y cota palabras que no les tienen que sonar raras se tienen que acostumbrar bueno si yo tengo esas tres componentes en cada dirección voy a tener un versor el versor Y es 1 0 el versor J es 0 1 0 casi análogo con esto salvo que agregué una tercer componente y el tercer vector es el K 0 0 1 cualquier vector va a poder ser expresado como una combinación de estos ¿si? de estos versores y también acá un versor B un vector tal que su módulo vale 1 decimos que B es un versor bueno lo que no existe acá así acórmula directamente es una representación en polares de esto hay otra forma se llaman coordenadas cilíndricas porque en definitiva son coordenadas es más en la práctica a esto le dicen coordenadas de un vector para mí son componentes porque componen forman un vector los puntos tienen coordenadas pero tampoco es grave es ambigüedad si sabemos de qué estamos hablando y si es coherente hay coordenadas cilíndricas y coordenadas cilíndricas que eso es tema de análisis matemático 2 ya lo verán pero así que no nos vamos por las ramas cómo puedo representar estos vectores en R3 vamos a tratar de representar esto y la composición osula voy a representar el primer vector ahora el primer vector me dice que tengo 2 en i o sea 2 veces este vengo hasta acá me muevo así sobre el eje una vez que estoy acá esto es 2i me dice 4 perdón 2 en x estoy diciendo mal 2 en x que es 2 veces el versori ojo ahora me voy 4 en x2 paralelo a esto 4 unidades me tiene que quedar un paralelo una cosa así me moví 4 en j y por último 3 en la dirección vertical 3 para arriba debería tomar 3 unidades esto es el punto o el vector correspondiente a u este es mi vector 2, 4 y 3 en k y el vector b el vector b es 4 es la dirección de la primer coordenada o componente o sea 4 en i vengo hasta acá insisto 4 versores si no sería 4x o 4x1 esto es 4y en x2 o la coordenada y 1 me muevo hasta acá 1 aproximadamente y para arriba 3 3 ahí estaría en el punto b muy bien muy bien la suma de estos dos vectores en este caso no se aprecia bien así que lo voy a cambiar porque si no no me sirve de mucho el ejemplo voy a hacer un cambio voy a decir que acá no quiero 3 quiero 6 a ver si puedo representar porque así está justo en un plano perpendicular a la línea en que yo veo y no me sirve me voy a ir 6 para arriba sería 3 6 esta distancia la transporto acá ahora me gusta un poco más eso va a ser mi vector b ¿cómo es la suma de estos dos vectores? la composición si alguno vio alguna vez la regla del paralelogramo sabe que es construyendo un paralelogramo con esos dos vectores y ahí en la diagonal esta que tiene origen común con nosotros tengo u más b la composición o suma vectorial bueno a ver si yo hago u más b acá compongo ¿qué voy a tener? 2 más 4 6 componente a componente 4 más 1 5 3 más 6 9 ese vector que yo dibujé acá debiera tener esas componentes piensenlo para verlo aquellos que les cueste verlo piensenlo en términos de desplazamientos si yo me desplazo hasta acá y después me desplazo paralelo a este una distancia equivalente a esta longitud voy a terminar acá en este último puntito que esto representaría u más b el vector u más b ¿cómo puedo hacerlo? ir directamente así y así o así moverme primero hasta u 2 en el eje x1 4 en el x2 y 3 en el z y a partir de ahí moverme 4 para acá 1 para allá y 6 para arriba voy a tratar de representar eso o también puedo hacer esto más esto moverme hasta 6 acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 más 4 6 y me voy y me voy a una paralela ahora a eso en la segunda componente que tengo 4 más 1 5 4 más 1 5 voy a tomar esta medida y la voy a transportar acá ahí está esto sería 5 en j y ahora hacia arriba 3 más 6 9 vamos a hacer acá tengo 1, 2, 3, 4 hasta ahí 4 y 5 5 más 4 9 fíjense de acá abajo hasta acá arriba tengo 9k 9k ¿qué es esto? y llegué al mismo punto o sea que puedo ir de manera parcial este que me dio feo moverme 2 en i 4 en j 3 en k y luego 4 en i 1 en j y 6 en k y voy a llegar ahí a este punto y si no directamente 6, 5 y 9 y llego acá un último consejo un último consejo recomendación jueguen con esto háganse un dibujo pongan valores dibujenlo hasta que entiendan cómo se representa este dibujo en 3 dimensiones en perspectiva es fundamental para entender la representación gráfica de estos vectores si yo me voy a 4 dimensiones a R4 no tengo cómo hacer esto podría hacer otras cosas pero no puedo representar un espacio de 3 dimensiones con facilidad perdón de 4 dimensiones acá lo puedo hacer acá lo puedo dar lo puedo hacer a mano puedo intentar dibujar un cubo cubo unitario cuando vean después transformaciones transformaciones lineales todo esto es muy importante saber interpretar bueno hasta el próximo video que ya van a ser solución de ejercicios vamos a ver